Jamás duermas, con esta planta es muy peligroso. Prácticamente todos amamos las plantas y a muchas personas les gusta tener por lo menos una planta en su dormitorio que, aunque son lindas y te encanta tenerlas en tu hogar, es mejor que las dejes fuera de tu dormitorio, pues algunas especies pueden llegar a drenar toda tu energía y atraer la mala suerte. Ya que según el Feng Shui, hay algunas plantas que absorben las energías y en lugar de buscar la armonía en el hogar, lo desestabilizan. Además, el dormir con una de ellas puede llegar a ser hasta peligroso, si quieres saber por qué, quédate a ver este video. Antes de continuar con el video, te recuerdo que, si eres nuevo en nuestro canal Magia Blanca y Dinero, puedes suscribirte gratis y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los nuevos videos que tenemos para ti. La apariencia y las propiedades de las plantas hacen que sean una excelente adición al hogar y al jardín para decorar nuestros ambientes. Por esto, cada vez son más las personas que se adentran al mundo de la jardinería buscando las especies perfectas para cada rincón. Así, algunos terminan topándose con las recomendaciones que hacen expertos, como también sistemas filosóficos, como el Feng Shui, el cual considera a las plantas como uno de los elementos fundamentales para mejorar el estado energético de la casa, además de protegernos de energías negativas y hasta atraer la riqueza y felicidad. Pero, ¿por qué algunas personas dicen que es peligroso tener plantas en el dormitorio? Es porque, todo conocido que las plantas, de día, producen oxígeno y consumen el dióxido de carbono de la atmósfera gracias a la reacción denominada fotosíntesis, dependiente de la luz solar. Sin embargo, las plantas siguen siendo seres vivos aerobios, es decir, respiran, y, por tanto, aunque en mucha menor medida, también absorben parte de ese oxígeno para volver a liberar dióxido de carbono. Mientras hay luz, el balance entre fotosíntesis y respiración es extraordinariamente asimétrico, a favor de la primera. Pero durante la noche, la luz desaparece, la fotosíntesis deja de funcionar y la planta solo respira, consumiendo oxígeno y expulsando dióxido de carbono. Pero muchos expertos dicen que no es tan peligroso dormir con plantas, porque el oxígeno que consumen es muy poco y no llegaría a hacer daño a ningún ser humano. Gracias a la filosofía del Feng Shui, vamos a ver cuáles son las mejores plantas para poner en nuestra sala o balcón, de esta manera atraer riqueza y prosperidad a nuestro hogar. Sanseviera trifaciata. Esta planta es también conocida como lengua de suegra o espada de San Jorge. De origen africano, resulta una de las más resistentes dentro del grupo de plantas ornamentales. Además, según los estudios llevados a cabo por la NASA, la Sanseviera trifaciata es la planta más efectiva para purificar el aire en espacios cerrados, ya que tiene la capacidad de eliminar gases nocivos del ambiente, además de atraer dinero al hogar. El dinero llegará siempre y cuando la mantengas viva, fresca y viendo directamente a la puerta o bien cerca de una ventana amplia. Jazmín. Se trata de una planta muy utilizada en perfumes y cosméticos, que también se emplea mucho en sesiones de aromaterapia, como aceite esencial. El jazmín, una planta muy hermosa, que con su energía es capaz de multiplicar el dinero y las ganancias de todos aquellos que se rodeen con sus vibras. El olor de las flores de jazmín podría ayudar a dormir mejor a la vez que endulza el aroma del dormitorio. Además, parece que esta planta también podría tener propiedades relajantes, que también podrían tener un papel en la mejora de nuestra calidad de sueño. Lavanda. Es una planta muy común en lo que a aceites esenciales se refiere. Además, también se utiliza mucho como aroma en la cosmética y parece que podría tener propiedades relajantes. Además de por su agradable aroma, la lavanda es otra de las plantas beneficiosas, según el Feng Shui. A la lavanda se le atribuye la propiedad de mejorar el estado emocional y de paliar algunos síntomas de mala salud, como estados de nerviosismo o migrañas. Sin embargo, también se utiliza como planta protectora de las malas energías y, por tanto, como planta para atraer a la buena suerte. Se utiliza en la aromaterapia para aliviar los síntomas de la ansiedad. Incluirla en nuestro dormitorio podría resultar una gran opción, gracias a que asociamos este aroma relajante con el momento de paz y felicidad. Antes de finalizar, quisiera saber si tú tienes plantas en tu casa y cuál es. Por favor, déjame tu respuesta en los comentarios de este video. Gracias por tu apoyo a nuestro canal, les deseo lo mejor y espero que estén muy bien.